Muchos animales puede que te den mucha ternura o que te haga gracia porque te parezcan incluso torpes, pero muchos de estos animales hacen que guardar distancia sea lo más inteligente, ya que muchos de ellos a pesar de su apariencia débil, tiernos o pequeños, tienen armas y carácter que pueden llegar a ser increíblemente mortales. Esto es, animales que parecen tiernos, pero pueden llegar a ser muy letales. Rana dardo dorado. A pesar de sus brillantes colores muy bellos y llamativos no fueron hechos para asombrarse, sino usarlo como advertencia ante potenciales depredadores. La rana dardo dorada es considerada el animal más venenoso de la tierra. Es una especie única que mide unos 5 centímetros pero a pesar de su tamaño y sus bellos colores, tiene veneno suficiente como para matar a 10 hombres adultos. Los indígenas en Verá de Colombia usaron durante siglos este poderoso veneno. Llenaban las puntas de los dardos que disparaban con sus cervatanas, de ahí el nombre de esta especie. Un animal pequeño y colorido pero también letal. Loris perezoso. Por su cara redonda y sus enormes ojos, su pequeño tamaño no pensarías que este tipo de primate es uno de los pocos mamíferos capaces de producir veneno. Y no solo eso, la sustancia que liberan puede pudrir la piel y de un solo mordisco perforar el hueso de su víctima. Por décadas los científicos han estado intrigados sobre la razón por la cual el Loris perezoso cuenta con veneno, el cual es secretado por glándulas en las axilas y se activa al mezclarse con la saliva. Un estudio reciente afirma que lo usa principalmente para pelear entre ellos más que defenderse de otros animales. Además del Loris perezoso, hay solo 5 mamíferos que también tienen este comportamiento. Este tipo de primate habita en las selvas del sudeste asiático. Sin duda un animal a simple vista tierno, pero puede llegar a ser mortal para aquel que tenga contacto con su extraño veneno. Oso panda. Los pandas son los estandartes de la conservación de la fauna, sin embargo, aunque parezcan mimosos e incluso encantadores en ocasiones, siguen siendo osos y no se deben subestimar. Han desarrollado músculos adicionales alrededor de sus mandíbulas, esto para ayudarlos a triturar el bambú resistente del que viven. Eso significa que tienen una de las mordeduras más poderosas de todos los mamíferos en el grupo de carnívoros. Sus patas también se inclinan con 6 largas garras que son hábiles, pero también pueden lanzar un fuerte ataque. En vida salvaje, son propensos a proporcionarse un pedazo de carne para complementar su dieta vegetariana, a menudo devorando pequeños mamíferos como el pica, una especie conejo ratón de climas fríos que habita en Asia. Los pandas no parecen ser demasiado agresivos con los humanos, pero hay reportes de pandas madre que han herido empleados de las reservas naturales en China. Sin embargo, reservan la mayor parte de su agresividad para otros pandas. Eso sería todo. Dime, ¿cuál te pareció más tierno y peligroso? Si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte y regalarme un me gusta. Hasta la próxima.